Canal 6 TV La silografía es una de las técnicas artísticas del área plástica más antigua y genuina por su proceso y es que se basa en el marcado de diseños en superficies de madera para luego ser impresos a través del papel. Esta técnica se puede apreciar en la exposición gráfica Sor Juana en el pensamiento ecléctico contemporáneo, realizada por los alumnos del primer año de Artes Plásticas de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. En esta exposición, lo que uno puede encontrar son la diversidad de pensamiento derivado de la reinterpretación, la percepción y la cosmovisión que cada artista tiene sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Los trabajos van desde lo convencional, lo satírico, lo grotesco, lo bello y lo polémico, representando un pensamiento sobre el personaje. La realización de estos trabajos tuvo que pasar por diferentes etapas como la concepción del tema, el porqué de este y sobre todo cómo se ve a Sor Juana hoy en día, es decir, la poetisa del oriente vista desde otra perspectiva más actual, alejándose de los clásicos y la representación que todos conocemos. Esta exposición se concentra en el Centro Regional Chimalpaín, en el municipio de Chalco, y estará recorriendo más galerías de arte en la región oriente del Estado de México. Con información de Denis Mondragón, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.